Este fin de semana el mundo ha perdido a una muy reconocida chef. Lucía Josefina, Sánchez Quintanar mejor conocida como Chepina Peralta, partió de este mundo. Esta información la dio a conocer su propio yerno, Jorge Fernández, al equipo del Heraldo México. El pasado 20 de octubre, Chepina había cumplido 90 años, y según lo que reporta este medio de comunicación, afortunadamente ella pudo partir en paz y rodeada de toda su familia. Según lo que mencionó la familia de esta famosa chef, la celebración para despedirla será en total discreción, debido al aislamiento y la enfermedad mundial. Pero sí quisieron agregar que Chepina siempre tuvo presente el cariño que le tenían sus admiradores. La carrera de Peralta se remonta a programas de radio, televisión y recientemente ella fue parte de un diario como columnista. La última publicación que realizó la hizo el 12 de marzo. En esta se pueden leer las siguientes palabras. Ha venido a mi corazón un sentimiento de gratitud, y me ha hecho pensar en todas las personas con las que me he encontrado en el camino de mi vida. Los compañeros de mi trabajo, directores de cámara, camarógrafos, floor managers, utileros, iluminadores, escenógrafos, guionistas, asistentes personales, patrocinadores, cuántas personas que participaron en mis programas, de televisión y lo que sale a decir de mi corazón es, gracias. Los quiero invitar a que hagan un recorrido por su vida, y vean qué cosas hay que agradecer, en este entorno que nos ha tocado vivir, y que pareciera que todo fluya en contra. Rescatemos lo más elemental, y a partir del reconocimiento de esto, como pudiera ser el respirar. El trabajo de Chepina Peralta también se dio a conocer, extendiéndose en el mundo editorial, con revistas de cocina, así como 13 libros publicados, entre los cuales los que más destacan son Los niños cocinan rápido y fácil, 60 menús para todo el año. La noticia acerca de la pérdida de la chef Chepina, también fue confirmada por el Fondo Mixto, de promoción turística de la Ciudad de México. A través de un tuit, ellos lamentaron la pérdida, de la pionera de programas de cocina en la televisión mexicana. Hasta este momento aún se desconocen, los detalles de la pérdida de Chepina Peralta, pues su familia ha sido bastante discreta, y de lo único que se tiene conocimiento, es que esta famosa chef, estuvo en su casa acompañada de toda su familia. Aunque varios medios de comunicación aseguran que ella partió de este mundo, por causas naturales. Chepina Peralta nació en la Ciudad de México, el 20 de octubre de 1930. Ella inició su carrera en 1967. Para la década de los 60, ella tuvo que utilizar sus conocimientos de cocina, debido a que el diario tenía un segmento en la televisión abierta. Chepina Peralta describía sus inicios en la televisión, diciendo la frase como muchas amas de casa, de la década de los 60. Para 1972, Chepina ya estaba tomando diferentes clases con famosos chefs, realizando muchos viajes para poder perfeccionar su técnica, incluso asistiendo a lecciones de nutrición. En el Hospital de la Raza. El número de programas que ella realizó es totalmente incierto, pero se calcula que aproximadamente hizo más de 7.300. Esto tan solo en inmersión. Canal 13, utilísima. Sin contar los programas de radio. Entre los programas más famosos de Chepina, destacan bastantes como la cocina de Chepina. Cocinando con Chepina, Chepina en tu cocina. Su menú, diario, sal y pimienta. Y Chepina y su menú Pando. En definitiva, un ícono mexicano que ha partido de este mundo, de una manera muy inesperada. Pero aún así, ese gran legado que tuvo, no solamente queda en nuestra memoria, sino también en nuestra cocina, y en tantos platillos que le hemos hecho a nuestra familia. Por esta razón nosotros, aquí, en el Muro de la Fama, queremos hacerle un homenaje. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.